Bueno, Cristian, ¿qué está sucediendo aquí? Nos estábamos jugando una partida de eso en Aventura 2 Obviamente yo vi ganando Ah, una sola, yo gané una, como pueden ver aquí yo gané la otra No, yo les he ganado miles de cientos de... Eso pasó así, yo no me acuerdo de eso Algunos de ustedes lo vieron, yo no vi nada Estamos jugando y nada, estoy a punto de ganar la partida Pero parece un error técnico Y Marco Keshao se quedó volando en el aire O sea, miren esto Shadow está flotando, miren Shadow, bueno, Shadow es como un erizo a Mesías Él puede volar en el aire si quiere ¿Y se saca? Puede volar y puede caminar por el agua y... Ah, dio un paso y se cayó, bueno Parece que hay un muro falso allí No va a hacer nada, pero molesta, Cristian Ya gané igualmente todo Lo peor es que le hice a Spaker, que desgraciado Ya gané Bueno, como ven, Cristian ganó esta partida, güey Una competencia justa No, esa no Y las miles de cientos más Oye, ¿y qué trajiste aquí, Cristian? Ya cinco, cinco a cero Cientos y cientos de juegos de drinka Suflet Appreciate it Suflet Adiós Inuno Adiós